saludos aquí javier tito furia alvarez de synergy recording studio haciendo hoy un unboxing de algo que me llegó un retailer que yo no frecuento usar el que es vintage kings so me hice miembro de vintage kings y vamos a ver lo que hay trusty box cutter si no nos lastimamos por aquí a los cut away from yourself no packing peanuts va a ser un reguero es bueno porque el equipo oh god el equipo viene mejor protegido aquí está el invoice, el package slip de packing slip de vintage kings packing peanuts vamos a ver si yo puedo sacar esto de aquí con el menos reguero posible porque no quiero estar sacando mi barriendo packing peanuts de mi piso esto oh god ya sentí que se cayó uno oh man this is heavy ay ay que pesadito un poco se está ahí estos son como albino cheese doodles parecen cheese doodles albino so la caja dentro de la caja sin sin mayor reguero de packing peanuts ahora vamos con esto esto aquí seguimos con el unboxing ok ok esto está bien bien afilado hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado jajaja miren esto parece un crate no es cartón ah vamos a sacar las esquineros esto todo viene bien empacado sabe tiene una soga miren esto miren la caja que viene a esto miren esto no entiendo no entiendo con la soguita miren lo que hay ahí no sé si lo ven teigler audio manufacturer miren miren eso la caja nada más preciosa como una un crate antiguo un packing crate con unas cerraduras ahí vamos a abrir esto con calma vamos a abrir esto con calma aquí ahí hay uno vamos a ponerle y echarle a estos esquineros allí y la otra ahí está miren esto a ver si podemos traer esto más cerca para acá ponemos este cuadrito miren esta cuestión qué belleza la caja no tengo ganas ni de abrirla ve lo que te dice es como los nenes chiquitos que prefiero jugar con la caja que con el juguete entonces tiene un lock y aquí just kidding oh mira qué lindo esto no tengo idea como unos washers de goma aquí está aquí está un pañito de limpiar de microfibra es bueno para los espejuelos tigler audio manufacturer tigler audio manufacturer aquí tenemos aquí tenemos ah ok su línea de productos vuelvo repito tigler esto vino directamente esto es de alemania y cada producto con su tarjeta individual y no sé creo yo que este es el reverb que ellos hicieron más reciente el reverb de ellos aquí está el aquí está el manual manual con fotos muy bien muy bien a colores esto parece una mini revista el manual de estos ok mira que chévere glossy y vamos entonces y vamos entonces y como tú sabes de aquí papá la fuerza esta bien apretado esto aquí así mismo espero que suene esto bien apretado que suene igual de apretado como 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 está para sacarlo de la caja ok esquinero bien apretado pero bien apretado mira eso el power supply power cable y vamos a darle un último vistazo a la caja este más impresionado con la caja que con mira mira como es por dentro esto como que para guardar micrófonos y cosas está chévere mira mira eso mira eso ok ok cerramos con estas cerraduras medievales de los tiempos de las cruzadas de los tiempos de las cruzadas miren eso miren 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 que cosa más íntrica vamos a hacer jala esto para acá y subo el gancho y ya está atrancado cosa brutal vamos a agarrar los bols uno de los cuernos esto parece una caja de donde se vendía el bacalao pantera ok ok tanta cuestión míralo aquí vamos a ponerlo lo más cerca posible no sé si lo ven no sé si lo ven este es el Teegler VSA Bus Compressor el Creme o alguno le dicen Teegler otra le dicen Teegler nadie sabe verdaderamente como se pronuncia pero wow esto es heavy heavy ok aquí tenemos el Teegler Cream Bus Compressor y además de Bus Compressor viene acompañado en otro circuito diferente con un Poltec Style EQ so aquí en este en esta unidad pues yo mate dos pájaros de un tiro para mi Mix o Master Bus este pasar mis mezclas por aquí en un VCA bien bien este cotizado cotizado este Bus Compressor ok como dije VCA tiene dos canales obviamente Stereo VCA es un Bus Compressor pero también lo voy a incorporar a mi Patch Bay y lo puedo usar para grabar este cuestiones Stereo como Piano Pads para darle la calentura a un Piano y entonces poder ecualizar a la misma vez darle un poquito de Highs de Poltec eh vi muchos muchos pero demasiados reviews de de este aparato eh no es extremadamente costoso estaba dentro de mi presupuesto apenas dentro de mi presupuesto no es barato pero no es extremadamente costoso como le dije yo no estaba en el en el mood de gastar tres mil tres mil quinientos cuatro mil pesos en un Mixbus Compressor eh porque no y no es necesario pero si quería un upgrade significante a pues a lo que yo estaba usando antes y básicamente también estaba resolviendo con con plugins bastante buenos pero eh no tenía a veces le falta dimensión le falta este a los plugins yo siento que le falta un punch eh que que pasar tu música por circuitos clase A número uno transit transformers es verdaderamente este escogido de caros eh no el plugin no puede emular eso y otros bus compressors pues suenan chéveres tienen un punch pero tan a veces no suenan tan tan ancho como esto o la dimensión como se dice depth en español este la profundidad la profundidad esa esa cuestión tridimensional que pues los los aparatos análogos pues costosos lo dan ok lo dan y por eso es que hay compresores y cosas de 3.000 4.000 5.000 pesos porque le da ese extra que que un que un aparato o un plugin pues no no lo hace so aquí está el tigler cream bus compressor de de tigler obviamente una compañía completamente alemana esto está hecho allá en Alemania eh hecho a mano vi un vídeo de las facilidades de ellos donde estos lo hacen a mano y básicamente pasa por un proceso de certificación humano mira esto esto es hecho a mano y fulano hace esto y lo y lo certifica y el otro esto va por pasos y lo certifica después que está todo ready lo ponen en un anaquel donde están todos ready y ahí viene otro y lo ponen en las cajas esta chula y lo shippean lo puedes comprar directo directamente a ellos se tarda un poco más o lo puedes comprar a un dealer que en este caso Vintage Kings es el dealer es un dealer de ellos y lo tenían en stock eh una de las pocas cosas que hay en stock porque todos sabemos que estamos buscando cosas y ahora mismo la cuestión mundial de 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 tener cosas available para chippear y tenerlos en stock que está bien descalibrado así que estoy bien cansado porque esto pesa como es y estoy aquí aguantándolo con la mano y a mi mamá me va a dar gangrena por encima de las rodillas porque papi la verdad que pesa 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 ok so aquí tenemos el step escucha el threshold ah es dented mira no es stepped como esto pero es es dented tiene sus dientecitas ta 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 como son incrementos más pequeños no sé si lo pueden escuchar ponerlo ahí que para el para el record está chévere esta parte de abajo vuelvo repito es el compresor aquí está el threshold el ataque obviamente pues si vamos a masterizar este mi esposo un ataque lento para que los transientes entren miren el release voy a verificar como suena en auto si el auto release brega pues si no uno lo musicalmente lo encuentra lo encuentra aquí y el ratio que llega hasta 10 que eso pues es casi limiting y un 1.5 2 1.5 y 2 está bien chévere para mixbuzz y entonces aquí está el output o el make up el make up gain y esto acá arriba es el pultec con dos frecuencias perdón dos bandas perdón de 10 hasta 24 nadie escucha en 24 y aquí está pues si quieres más menos más o menos hay empieza en 10 12 16 18 20 hasta 24 eso es aire aire ok y aquí está el boost y el cut y entonces aquí tenemos de 20 hertz allá abajo allá abajo a 30 60 100 140 y 200 y aquí tenemos el boost y el cut de esa frecuencia ok tenemos un true bypass que le hace bypass a todo a las dos cosas a la vez eso es una cosa que el el no se puede usar independientemente el el EQ del compresor ok si le das bypass le estás dando bypass a los dos circuitos si lo está entrando está entrando los dos circuitos obviamente si tú no quieres usar el EQ pues pon las dos bandas en cero como cualquier pull-tech lo ponen en cero ya ok eh aquí hay un low cut que está chévere también para que eh si tiene esta de 60 a 120 a 120 y dice full ahora mismo no he leído el manual yo no entiendo lo que es full full low cut o quizás full range no sé lo que significa lo que se refiere con full pero por lo menos 120 60 lo que está aquí lo deja este lo deja pasar y aquí tienes como tú quieres el orden de tu circuito a mí me gusta ecualizar dentro o sea pasar de EQ y ecualizar en el compresor o sea pasar de EQ al compresor hay gente que le gusta comprimir primero y después ecualizar pues si tú quieres EQ y Comp como lo me gusta a mí a mí me gusta I wanna EQ into the Compressor aquí si tú quieres comprimir primero y después ecualizar aquí cambia el orden de las cosas el VU Meter que es un VU Meter clásico de los VCA y de y de todo VCA básicamente del SSL G Bus Compressor y todo lo que yo he visto usan este este mismo VU y aquí pues an y off y por la parte de atrás súper sencillo input left input right output left output right